¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de Legend of Zelda, Breath of the Wild, y empezamos ya con los santuarios de la región de Torre de Tavanta. Bueno, este se llama Santuario de Cobat y lo encontramos en el poblado Orni, en la ciudad principal o poblado principal de esta región, donde también encontraremos la tercera bestia divina. Bueno, como veis el santuario se encuentra en la isla principal del poblado, y bueno, para activarlo es lo de siempre. Este santuario también está disponible desde el principio, desde que se llega a la región, no hay que hacer nada en especial para poderlo activar. Y una vez en el interior nos encontraremos con la prueba que se llama molinos de viento. Bueno, ahora lo resolveremos, iremos primero a por los cofres de este santuario, que hay un total de tres. Y en cuanto recuperemos el control de Link nos pondremos a ello. Bueno, lo primero es ir hacia la derecha por estas escaleras. Y aquí llegaremos a una sala donde nada más llegaremos el primero de los cofres, tras unas rejas. Bueno, este es el primero que cogeremos. Para conseguirlo hay que disparar una flecha justo al cristal que está al otro lado. Bueno, y una vez abierta la puerta, abrimos el cofre y en el interior hay un núcleo ancestral. Y ya para coger los otros dos necesitaremos del módulo témpano. Porque los dos cofres se encuentran en dos pequeños huecos que hay en la pared de la derecha. Vale, ahora me he caído. No sé por qué se me rompe. Bueno, el primero de ellos... Encontraremos un zafiro. Y en el segundo... La lanza de plumas. Que me imagino que no voy a tener sitio en la alforja. Ah, pues sí. Bueno, ahora ya simplemente regresamos a la sala principal. Donde resolveremos el puzzle... Que hay con los ventiladores y los molinos. Bueno, aquí se trata de que todos los molinos estén en funcionamiento. Y para ello tenemos que girar de cierta forma los seis ventiladores que hay. Empezaré por el de la derecha. Este hay que golpearlo una vez. Los de la siguiente fila... Este hay que golpearlo una vez. Este de aquí también una vez. En la tercera fila, empezando por la derecha, una vez. En la cuarta fila no hay ninguno. Y los de la quinta fila, o la primera empezando por la izquierda... Este hay que golpearlo tres veces. Y este de aquí, otras tres veces. Y una vez estén todos los molinos en funcionamiento. Es cuando se abría la puerta que nos da acceso a la sala del altar. Y bueno, ya simplemente nos queda examinarlo. Recibir un nuevo símbolo de valía. Y con esto completaremos también el primer santuario de la región de Torre de Atalanta. Y bueno chicos, mientras voy recibiendo el símbolo de valía, me voy despidiendo de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de utilidad. Si le dejáis un like. Si tenéis alguna duda, comentarios, sugerencia... Me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente. Y suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.